Muy buenas tardes amigos y amigas de tu como andan, les habla Ana y bienvenidos a mi canal Hoy quiero enseñarles como poner un cuadro de buscar en blogger O sea que buscan algún contenido, si llegamos a tener muchas entradas en blogger Yo ya tengo 25 por ahí, creo que para algún mejor que para otras mucho Pero si llegamos a tener una gran cantidad Que a la persona que entra en nuestra página se le haga más fácil encontrar las cosas Entonces, para eso nos conviene crear un cuadro de buscar Para eso lo estando en nuestro blogger, en el diseño Creamos un gadget Vamos a HTML Javascript En mi blog Yo ya tengo todos los códigos, solamente cuando entren acá donde dice como hacer un blog Cómo crear un cuadro de buscar, si? Entonces ya cuando abrimos el cuadro de HTML Javascript Copiamos esto Códromo B Acá le ponemos un título Cuadro de buscar o busca mi blog como puse yo, si? Le damos a guardar Yo ya lo tengo por eso en el lado Le damos a guardar Guardar diseño Y listo Yo lo tengo acá Buscan mi blog Acuérdense que siempre nos ponemos la barra gris Y lo podemos mover a donde queramos, si? Acá, puede ser arriba, puede ser abajo Onde mejor les parezca Bueno, después Después tenemos que ir a tema Siempre cuando entramos a esta parte de tema Hacer una copia de seguridad Luego vamos a personalizar Cuando nos abre todo nos tiene que abrir nuestra página Esperamos un minutito Ahí está Vamos a opciones avanzadas Luego Abajo de todo ponemos agregar CSS Que es para poner Todos los colores, la forma, los tamaños Y todo eso Yo ya tengo algunas cosas Pero el que nunca puso va a estar vacío Entonces después me busco en el código Que es acá Copiamos todo, 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 todo Hasta la llave, si? Y luego la pegamos acá Y luego la pegamos acá Todo lo que está y lo que sigue abajo Acá pueden tocar muchísimas cosas Para poder personalizar su cuadro de buscar En mi blog le voy a poner donde dice aclaraciones Lo que es cada sector Acá, acá Y la mayoría de las cosas que significa Así que yo les recomendaría para no estar repitiendo siempre lo mismo Que entren a mi blog Que lean cada cosa Y que vayan experimentando Apriétan donde dice aplicar a blog Y le van mirando A ver como le va quedando Si? Yo les puedo decir por ejemplo Para hacer más rápido El color azul Como lo puse Igual les explico en todo En share button Donde dice graban color blue Entonces escriben todo en inglés Si quieren cambiar color Solamente escribanlo ahora en inglés Y lo agarra Y ya está El tipo de letra Yo lo dejé igual como estaba El tamaño Este es el color de la letra Que hay que ponerlo Se puede poner también en inglés O llevar código especial En html La alineación Dentro del botón Center Left O Right Derecho Después fíjense Que acá puse Algo que está en rojo Y lo que está acá arriba Que si lo llegan a tocar Que siempre coincida Que son las esquinas Acá quedó redondito Entonces esto Siempre tenemos que hacer Que coincida Porque si no va a ser Cualquier mamarracho Si? Es cuestión de que experimente Tomando todo Leyendo lo que puse Lo que es cada cosa Acá Queda mucho Y dejarlo como mejor Les parezca a ustedes Si? Bueno y después He dejado dejarle Aplicar al blog Y ver blog Para ver como queda Si no les gustó Como queda Tienen que volver Simplemente a Volver a blogger A tema Personalizar Opciones avanzadas Agregar CSS Y le va a aparecer Si ustedes nunca pusieron nada Le va a aparecer eso solo Después tendrá que lo cambien Lo vayan mirando Y personalizarlo Al gusto de cada persona Igual cualquier Pregunta que tengan Me escriben Entonces yo les ayudo No tengo ningún problema Así Aprendemos todos Así que bueno Les quería contar Cómo se pone Es una gran ayuda Yo por ejemplo Como tengo página de petición O sea Pongo por ejemplo Por poner algo ¿No? Ad 7 A receta Perdón Pues ya sé cómo se escribe Que pongamos que Él me está buscando Ad 7 Ad 7 Apretamos entero Buscar Yo tengo una página Ya Ad 7 Ad 7 Lo que si tenemos Que tener en cuenta Que este método De buscar Lo hace por medio De las etiquetas De las entradas Ustedes cuando crean Una página Para el blog ¿Sí? Vamos a poner alguna Vamos a editar Ustedes escriben Ponen la foto Video Etcétera Los vínculos Y acá De esa etiqueta Le va a aparecer vacío Entonces ustedes Tienen que agregar etiquetas Entonces por medio De lo que pusieron Acá en etiquetas Es cómo funciona El cuadro de buscar O sea Yo me caso En cada página Pongo su nombre El Golden Clip Por ejemplo Acá puse Golden Clip Entonces Al poner Buscar Golden Clip Como ya lo tengo Etiquetado Ya me va a salir ¿Sí? Pero si ustedes No lo etiquetaron Le va a salir Que no hay ninguna Página Con ella Pero siempre acuérdense De poner las etiquetas Así que no ponen El cuadro de buscar Que yo les recomiendo Algún día Va a hacer muchas páginas Y al visitante Se le va a complicar Estar buscando En el historial Y todo eso Es muy lindo Así que bueno Espero Que les haya gustado Es fácil No solamente copiar Y después personalizar El CSS Y queda De rechuquete Después Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete!